En Merco, mamá es única como nuestros súper preciazos. Sandía Roja a $9.99 el kilo, ala de puño adobada o habanera a $74.99 el kilo cada uno, o aguja norteña o costilla cargada a $169 el kilo cada uno, vigencia el 6 de mayo. En Merco, mamá es única como nuestros súper preciazos.